Vamos a avanzar con las noticias que tenemos preparado para ustedes porque General Velázquez volvió a las canchas este fin de semana le tocó viajar hasta el Estadio Real, aeropuerto de la Comuna de Estación Central en la región metropolitana y en definitiva no le fue bien al equipo de General Velázquez perdió por un gol a cero, un único tanto convertido en el primer tiempo y en definitiva no se lo pudo sacar en el resto del partido Punto aparte y lo vamos a analizar, usted tiene sus apuntes profesor de lo que fue aquel compromiso Punto aparte quizás la notable participación del Pipe Barca el arquero de General Velázquez quien tapó un penal y sacó dos o tres claras oportunidades de gol durante el partido Sí, Barca ya se está transformando en un jugador regular y no regular de poca calidad sino que de alta calidad yo creí que el Pipe Barca este año no iba a estar en el Velázquez yo creí que iba ya a instancias mayores porque es un tremendo arquero, es un tremendo arquero ayer lo volvió a demostrar y le tajó un penal a Cafú a Cafú, a Diego Díaz que el año pasado jugó, o sea la temporada anterior jugó por General Velázquez, fue un hombre importante ahí está el gol de Estación Central un mal despeje de la defensa la recibió Fernández, este jugador Javier Fernández Javier Fernández la recibió y anotó de muy cerca, no pudo ser pero sabe, en línea general yo diría que el triunfo de Estación Central se ajustó aunque General Velázquez hizo un mal primer tiempo y mejoró mucho en el segundo mejoró mucho en el segundo pero el problema que le veo a Velázquez que no se crean opciones de gol tiene una defensa que responde porque ese gol de ayer, del día sábado fue un producto de un rechazo corto donde la tomó un jugador que lo pilló lo pilló así, de improviso que le llegó a la pelota pero Velázquez en defensa responde y ahí está el penal que le cobran a General Velázquez ahí está el penal y de seguida vamos a comentar porque esa acción penal fue menos visible que una que cometió Estación Central y el árbitro no la quiso cobrar ya me voy a referir al arbitraje ahí está la gran contención del Pipe ante el disparo de Cafú Cafú fue el que tiró y el Pipe abarca realmente extraordinario y no solamente en el penal sino que en varias acciones que tuvo que salir con los pies con las manos así que creo que es una bala abarca en la portería de General Velázquez repito y el cuadro de Velázquez tuvo muy poca llegada honestamente muy poca llegada yo le cuento en el primer tiempo prácticamente ninguna en el segundo tiempo no, en el primer tiempo hubo una en el minuto 45 que fue un disparo de la derecha que salvó el portero ahí está, si vemos la imagen profesor, la que usted mencionaba la mano del jugador de Estación Central ahí, clarita más clara que la del Velázquez ocupa un espacio bastante abierto aquí ya van ocupa un espacio de trayectoria de balón por lo tanto es claramente penal es claramente falta penal por mano pero no fue cobrada por Daniel González el árbitro el árbitro estaba a no más de 3, 4 metros de la jugada ni siquiera tapado ese fue un tiro en el primer tiempo que llegó Velázquez en el minuto 45 con un disparo a la derecha donde salvó el portero Matías Fuentes del cuadro de Estación Central y reconseguido en contra el golpe gracias a la gran intervención de Felipe Abarca no marca el segundo tanto el cuadro de Estación Central y en el segundo tiempo le cuento dos llegadas minuto 22 con un tiro desviado y en el minuto 25 oportunidad para generar Velázquez libre cerca del área y el tiro salió desviado y por ahí no hubo realmente más otra en el minuto 36 otra gran contención de Abarca Velázquez mejoró en el segundo tiempo pero no le no le bastó porque no viene a llegar el gol posteriormente ingresó este chico Castro que es goleador que es encarador ingresó en el minuto 53 recordemos que venía de una lesión este chico Castro pero puede tener mucha habilidad puede tener mucha mucha visión de arco y de gol pero si no tienen varones que no le administran varones es imposible bregó el chico por ahí bajó un poco más para recibir pero no fue ganó Velázquez juega en el segundo tiempo jugó un muy buen segundo tiempo pero le digo sin crearse opciones claras de gol ahí vimos una quema ropa un cabezazo en plena área menor de Gena Velázquez y nuevamente responde el pibe abarca de una manera notable así que le contábamos casi tres o cuatro acciones pero claras claras clarísimas de gol que logró sacar el portero San Vicente ahora me refiero al árbitro el árbitro para mí muy mala actuación del árbitro y sabe Roberto me va a disculpar pero yo creo yo voy a pensar que hasta con mala intención ¿por qué me hace pensar? primero a Velázquez se las cobró todas la estación central golpeó mucho pero golpeó a lo mejor inteligentemente en el medio campo y pasaban desapercibidos se cobraba sin ningún problema hubo un codazo de un jugador de 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 estación central a uno de general Velázquez y el árbitro muy cerca nada el penal que vimos clarito estaba muy cerca nada entonces cuando uno se encuentra con esas cosas donde se golpea mucho no se cobra o se cobra muy lejos del arco yo tiendo a pensar a lo mejor el entorno o donde estaba metido la cancha le ha dado susto al árbitro no sé porque a pesar de que ese campo deportivo está en medio de la Villa Francia que sabemos lo complicado que es pero no hubo problemas al final hubo problemas que ya los vamos a ver serios grandes pero entre ellos nada que ver el Velázquez ni mucho menos entre ellos digo el equipo dueño del campo de juego que es Real Aeropuerto por ahí y el equipo que arrienda la cancha que es estación central por ahí se mandaron una gresca más o menos grandota había dos dirigentes de tercera edición según lo que tengo entendido estaba Martín Ose que cuando empezó esto ahí está ahí empezaron las peleas y estaba también hay uno que le dieron un palo salvaje y estaba también Gatica ¿te han contendido Roberto? Héctor Gatica Héctor Gatica él estaba él se quedó a los desmanes ahí están observe cómo está ¿cuántos carabineros habían? adivine ninguno ninguno y después ¿sabe cuál fue el mayor problema? terciaron los jugadores porque la pelea fue entre los locales el dueño de la cancha de Aeropuerto con hinchas de pocos hinchas que habían del cuadro de Estación Central y ahí se metieron los jugadores también a la pelea porque eran los familiares de ellos los que estaban metidos entonces ahí se armó la tremenda Gresca que duró duró bastante tiempo si no fue tan poquitito cerca de 20 minutos por lo menos métale y ponga y no se reactivaba se bajaba un poquito el ónimo volvía a reactivarse con golpes fue bastante lo que duró esta pelea al final del partido como usted decía entre gente del estadio y gente también del equipo anfitrión que en este caso era Estación Central y para bien y lo anunciábamos ese día a través de la transmisión que ningún San Vicente no estaba inmiscuido también hay que decirlo que la gente de San Vicente se retiró de ese sector el camarín de Gena Velas que estaba al otro lado muy distante de este sector fueron los acontecimientos y en definitiva ningún San Vicente o ningún agente de la delegación estuvo inmiscuida en estos incidentes otra del árbitro hubo juego artificial entre medio del partido bombas de alto ruido y por ahí empezó la pelea bombas de alto ruido durante el partido ¿qué pasa con eso? los árbitros no suspenden los partidos y este hizo mutis por el foro no le importó lo único que le faltó fue aplaudir los juegos artificiales que estaban desarrollándose cuando estaba el partido jugándose no cuando terminó ni en el entretiempo ahora claro cuando ingresó el equipo de Estación Central llenaron de voladores y de juegos artificiales unos pocos niñitos que estaban al fondo pero como digo durante el partido hubo bombas de alto ruido de estos voladores y todo eso y el árbitro nada 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 por eso digo una actuación pésima del árbitro pésima del árbitro y además digo yo pienso de forma muy personal que no sé con alguna intención bueno ojalá que no sea así apelar a la solamente a la buena intención del árbitro o la solamente a los errores en este caso en este compromiso cuando uno se siente perjudicado al equipo general Velázquez pero es de esperar que tampoco en lo sucesivo también sean situaciones de este de este embregó o de este tipo así que ojalá que logre salir adelante el equipo general Velázquez Roberto ¿sabes que yo insistí en eso de que contra el árbitro porque está bien cuando hay una situación que se produce y es compleja o sea puede que sí y puede que haya sido así y no hay duda o estaba tapado o se confundió pero en la mano del jugador estaba a tres metros más o menos del jugador a tres metros directo no había nadie que lo interfiriera entonces cuando es así es no querer cobrar esa es la verdad no querer cobrar